Hola amigos, hoy me encuentro en Lanzarote, ese lugar maravilloso que forma parte del archipiélago de las Islas Canarias. ¿Y quién me ha traído hasta aquí? Pues aparte de disfrutar de paisajes espectaculares que quitan el hipo como este que tengo a mis espaldas y por qué no decirlo, también degustar papas arrugadas con mojo y picón, he venido aquí a probar otra cosa mucho más picante, este coche que tengo aquí a mi lado, el nuevo Audi Q8 e-tron, en este caso la versión SQ8 e-tron. El Audi Q8 e-tron es en realidad la nueva denominación comercial del pionero de los modelos eléctricos de Audi, es decir, el e-tron a secas. Con respecto a este se diferencia porque presenta cambios estéticos en el frontal, en el lateral y en la parte trasera que le otorgan mucho más carácter, además estrena la nueva imagen corporativa de la marca y a todo ello suma mejoras aerodinámicas, nuevos motores y sobre todo baterías con mucha más capacidad. Vamos a ver en qué se traduce todo esto a nivel dinámico. El hecho de que el hasta ahora denominado Audi e-tron pase a llamarse Q8 e-tron implica que se posiciona en la parte alta de la gama de SUV y crossovers eléctricos de la marca. En este sentido, este cambio de nomenclatura también se refleja en el apartado estético como se indicaba anteriormente con el estreno de la nueva identidad corporativa de la marca. Lo que no cambia son las dimensiones, con una longitud de 4.915 milímetros, 1.937 milímetros de anchura y una altura de 1.633 milímetros, que son 1.619 milímetros en el caso de la versión Sportback. Si hay que aclarar que la variante SQ8 es 2 milímetros más baja y 39 milímetros más ancha. En cuanto al interior, gracias a su batalla de 2.928 milímetros, el Q8 e-tron asegura una buena habitabilidad. La capacidad del maletero por su parte es de 569 litros para la versión SUV y 599 litros en la variante Sportback. El Q8 e-tron cuenta con dos grandes pantallas de alta resolución, la superior del infotainment de 10,1 pulgadas y la inferior de 8,6, gestionadas ambas a través del sistema operativo MMA Touch Response. Además del manejo a través de las dos pantallas táctiles, muchas funciones pueden activarse mediante el control por voz con reconocimiento del lenguaje natural. Y todo ello en un habitáculo típicamente Audi, con gran calidad percibida y al tacto. Además, se han utilizado materiales reciclados para el aislamiento y la moqueta. Por otro lado, cuenta con climatizador de cuatro zonas y hasta 40 asistentes a la conducción. Durante el desarrollo del nuevo Audi Q8 e-tron, la aerodinámica fue una prioridad absoluta. Para ello, los alerones montados en los bajos de la carrocería ayudan a conducir el flujo de aire alrededor de las ruedas. También se ha ampliado el tamaño de los spoilers del eje delantero. Por otro lado, el Q8 Sportback e-tron dispone ahora de alerones en el eje trasero, mientras el SQ8 Sportback e-tron únicamente lleva alerones en el eje trasero. Para la zona de la parrilla frontal, Audi ha recurrido por primera vez a un dispositivo de autosellado. Además de contar con un sistema de lamas eléctricas que cierran automáticamente la entrada de aire hacia el radiador, con lo que se optimiza aún más el flujo de aire y evitando así pérdidas no deseadas. Todas estas medidas han dado como resultado una disminución del coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,26 a 0,24 para el Q8 Sportback e-tron y de 0,28 a 0,27 para el Q8 e-tron. En lo que se refiere a la gama mecánica, para ambas carrocerías se puede elegir entre tres variantes de propulsión con tracción total eléctrica. El Audi Q8 50 e-tron cuenta con un motor en el eje delantero y otro en el trasero que generan una potencia del sistema de 250 kilovatios en modo boost y un par máximo de 664 Nm. La autonomía es de hasta 486 kilómetros para el SUV y de hasta 501 kilómetros en el Sportback. Las versiones tope de gama SQ8 e-tron y SQ8 Sportback e-tron son impulsadas por tres metros que ofrecen una potencia total de 370 kilovatios y un par máximo de 973 Nm. La autonomía en los modelos S es de hasta 465 kilómetros para el SUV y de hasta 483 kilómetros en el Sportback. El nuevo Audi Q8 e-tron está equipado de serie con suspensión neumática con amortiguadores controlados electrónicamente. La altura libre al suelo puede variar en un total de 76 milímetros en función de la situación de conducción. Asimismo, la suspensión se ha ajustado para optimizar la dinámica lateral del vehículo, mientras que la dirección es ahora mucho más progresiva. Estoy a los mandos del SQ8 e-tron. Ayer tuve la oportunidad de probar el Q8 e-tron 55, pero hoy estoy con la joya de la corona. Una joya de la corona que además se diferencia del estándar porque cuenta con tres motores y una potencia conjunta de 370 kilovatios. Además, tiene un par de 973 Nm, lo cual es una brutalidad. Y una capacidad de batería que otorga hasta 465 kilómetros de autonomía. En términos generales, puedo decir que el coche está muy bien. El trabajo que ha realizado el equipo de desarrollo de Audi es fantástico, sobre todo en lo que se refiere a insonorización, pero también en lo que respecta, por ejemplo, al tren de rodaje. Ahora el coche es mucho más estable en el paso por curva, aunque las leyes de la física juegan en contra de un conjunto que al fin y al cabo es un SUV. No podemos conseguir un nivel de estabilidad como el que se puede conseguir con el e-tron GT. Pero en términos generales, como digo, el coche está muy bien. El nivel de sonorización es fantástico. A nivel de suspensiones se lo traga absolutamente todo y el pasaje va a ir muy cómodo. Al volante la dirección es precisa, muy comunicativa y sobre todo tiene el nivel de dureza que yo espero de un Audi. En cuanto a consumos, bien es cierto que como estamos en la isla de Lanzarote y esto está repleto de radares, no queda un más remedio que cumplir a rajatabla con las velocidades genéricas de la vía. Y eso ha permitido que se consigan unos consumos bastante arregladitos. Me está moviendo entre los 27 y los 29 kilovatios hora. Habría que ver esto en otras circunstancias, sobre todo en Madrid, cuando le quieres dar un poquito de caña a cuánto asciende el consumo. Pero si se cumple a rajatabla con los límites de velocidad genéricos de la vía, la verdad es que el coche da para mucho. Si he de destacar algún tipo de cosas que no me gustan, diría sobre todo los espejos virtuales. Cuando ya lo probé hace cuatro años en Abu Dhabi, la primera versión, la primera generación, es decir, el E-Tron a secas, ya destaque que aunque me parece una innovación muy destacable y que sobre todo funciona muy bien por la noche, cuesta adaptarse, cuesta adaptarse porque la mirada va justamente fuera y no se mantiene dentro. He de reconocer que esto es una cuestión de que cuanto más tiempo se pase uno al volante, más se acostumbra. Pero si me dan a elegir, yo prefiero los espejos de toda la vida. Al fin y al cabo, esto es una opción, es decir, que yo por de pronto no la necesitaría y me quedaría con lo tradicional. Lo que sí recomendaría, y que también esa es una opción, es el Head-Up Display, porque ayuda y muchísimo. No tiene el nivel del que puedan tener, por ejemplo, sus compañeros de consorcio, como es el caso del Volkswagen ID.4, que es un Head-Up Display de realidad aumentada, pero la verdad que este es súper útil y además así permite que mantengas la vista puesta en la carretera. Por lo demás, como digo, es un coche fantástico. A mí me gusta muchísimo y desde luego que ahora entiendo mucho mejor cuando hace cuatro años el claim que utilizó la marca que decía Electric Goes Audi, es decir, la electromovilidad o los coches eléctricos se convierten en Audi. Es decir, se está consiguiendo que un coche eléctrico tenga un nivel Audi. El lanzamiento al mercado de los nuevos Audi Q8 e-tron y Audi Q8 Sportback e-tron, de los que ya se admiten pedidos, está previsto para finales de febrero de 2023. La versión de acceso para el mercado español será la edición Advanced con un precio de 84.610 euros en el caso del Q8 e-tron 50 y de 94.610 euros para el Q8 e-tron 55. La versión Sportback tiene un sobreprecio de 2.500 euros adicionales. Muchas gracias.